La calle está un poco alumbrada, el coche circula a toda velocidad. El conductor aprieta el freno, demasiado tarde. La calle está un poco alumbrada, el coche circula a toda velocidad, el coche circula a toda velocidad. La calle está un poco alumbrada, el coche circula a toda velocidad, el coche circula a toda velocidad. La calle está un poco alumbrada, el coche circula a toda velocidad. La calle está un poco alumbrada, el coche circula a toda velocidad. La calle está un poco alumbrada, el coche circula a toda velocidad. La calle está un poco alumbrada, el coche circula a toda velocidad. La calle está un poco alumbrada, el coche circula a toda velocidad. La calle está un poco alumbrada, el coche circula a toda velocidad. La calle está un poco alumbrada, el coche circula a toda velocidad. No, bueno, en realidad no es para mí. ¿Te lo cobro? Eh, sí. Pasa la caja, por favor. Ok, gracias. Gracias. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 70 pesos. Ten. Tu vuelto. Gracias. ¿De qué muestro? Maestro. ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? Y si no encuentro la palabra exacta. ¿Cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado poquito a poco? Tú que llegaste por casualidad. ¿Cómo hablar? A veces te mataría, y otras en cambio te quiero comer. Me estás quitando la vida ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? Y si no encuentro la palabra exacta ¿Cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado poquito a poco? Tú que llegaste por casualidad ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? Y si no encuentro la palabra exacta Porque no sé cómo decirte que me has ganado poquito a poco Tú que llegaste por casualidad ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? No ¿Te gustaría tomar un café después del trabajo? ¿Te puedo ayudar en algo? Sí No, bueno Bueno, está bien Disculpe, ¿hoy no trabaja Oliver? Oliver, ¿es usted de su familia? No En realidad soy una amiga ¿No supiste? Ayer por la tarde, al salir del trabajo, tuvo un accidente en su auto Creo que mañana es su funeral Pero no estoy segura Si gustas llamar para confirmar No, I can't forget the scene No, your face says you were leaving But I guess that's just the way the story goes You always smile But your eyes, your soul shows Yes, it shows No, I can't forget tomorrow When I think of all my sorrow When I had you there But then I let you go And now it's only fair That I should let you know What you should know I can't live And living is without you I can't live 2 de junio Sé que me seguiste hoy desde el café No creo que hayas comprado este libro con la intención de regalárselo a nadie Sé que es una locura hacer lo que estoy haciendo Escribirte así, en este libro Pero la verdad Es que me encantaría volver a verte ¿Volverás a visitarme de nuevo? Oliver 3 de junio Aunque no hablas conmigo Puedo leer lo que tus ojos me dicen Eres preciosa 5 de junio ¿Cómo te llamas? Todavía no lo sé Por favor, habla conmigo O dame una señal 9 de junio ¿Sabes? Anoche soñé contigo Deseo cada día Volver a verte 12 de junio Me confundes ¿Por qué no me respondes? 14 de junio Te quiero Oliver No, I can't forget this evening No, your face says you were leaving But I guess that's just the way the story goes You always smile But in your eyes Your soul shows Yes, it shows No, I can't forget tomorrow When I think of all my sorrow When I had you there